Hay hombres que se mueven Hay hombres que se agitan Hay hombres que no existen Hay hombres que no gritan Hay hombres que respiran Hay hombres que se ahogan Hay hombres que ocultan la verdad Hay hombres que roban Hay quien apuesta fuerte Y decide quererte Sabiendo lo fácil que resulta perderte Sabes que siempre estaré cerca de ti Hay hombres que te compran Hay hombres que se venden Hay hombres que recuerdan Hay hombres que mienten Hay hombres que prefieren no hablar Hay hombres que no entienden Hay quien no tiene suerte Prefiero engañarte Sabiendo lo fácil que resulta ganarte Una vez que nunca me iré lejos de ti Tienes que aprender a resistir Tienes que vivir Esto no lo tengo Esto no lo tengo Esto no lo hay Esto no lo quiero Y es lo que me da Hay quien apuesta fuerte Y decide quererte Está bien dolor La vez que nunca me iré lejos de ti La vez que nunca me iré lejos de ti La vez que nunca me iré lejos de ti Hoy hay luna llena Y un hombre camina por ella Hoy hay luna llena Y un hombre camina por ella